Señores, tenemos que empezar con el reggaetón. Buenas noches a los chicos. ¿Cómo te va, Macarena? ¿Bien? Súper bien, ¿y vos? ¿Tenés miedo a Milba? ¿Es cierto lo que dijo Zuni, que la mirabas con miedo a Milba? No, nada que ver, yo estaba escuchando. Atentamente. No, ya está así. Estoy escuchando. Escuchando, perfecto. ¿Cómo le va a tu noche en Latin Lovers de Paraguay? ¿Cómo anda? Súper bien, muy tranquilo. ¿Alguna adquisición nueva esta semana? No, nada, nada. Nada, nada nueva, perfecto. ¿Seguimos con lo de siempre? Claro, claro, siempre tranquilo. Bueno, ¿vos sabés que no entendí tu chiste la vez pasada cuando trajiste el cartelito que decía cola prohibido, beso prohibido? Y no lo entendí, les digo honestamente y me contaba ahora después, Selene, pero si lo hizo por Sofi, que se besó con... No, no, no fue por eso. Viste que entendiste mal, ¿por quién? No, no fue por eso. Eso hicimos porque, viste que, no sé, mucha gente me dice ¿Por qué no le besas a Julana? ¿Por qué no andas cámara? ¿Por qué no sé tal cosa? Y, o sea, a mí no me gusta eso. O sea, quiero que la gente me conozca como yo soy, así, transparente, no quiero oír... ¿Qué? Las chicas dicen mentira. Mentira, mentira. Yo no me refería a Sofi a nadie, no fue por eso. Bueno, por ahí me dice... Bueno, es mentira entonces, no le gustan los besos a Troche, ¿eh? No, acá nomás. O sea que, a mí me gustan los besos porque sea un beso por amor y no que... ¡Bueno! Le gusta un beso por... O sea que todos los besos que da Troche son besos con amor, apasionado. Claro, claro. Nada de un beso de calentura, un beso así de hubeboliche, no, nada, no. ¡Ah, no, Troche! ¡Ven, me la le dio! Bueno, perfecto, no hay beso, no, ¿eh? No sé, la mira a Milba que no cree mucho lo que está diciendo. Pero con Sofi no pasa nada, ¿no? ¿Por qué todo el mundo me habla de Sofi cuando hablamos de Troche? Todo el mundo me dice Sofi, Sofi, Sofi. No sé, empezó nomás un comentario y después se fue, o sea, la gente empezó a grabar y... Eso nomás, eso nomás fue. En serio, ya no quiero más que me hinche por eso, por favor. Bueno, no te enojes, pará, bueno, chicos. Es más, yo te digo una cosa, si a mí me hinchan por Sofi, yo me pongo muy bien, muy contento. Ojalá me hinchan por Sofi. Bueno, ¿y con Dayma qué pasa con Dayma? ¿Con Dayma? Dayma, una gran amiga, buenísima. ¿Amiga con derecho o amiga? Amiga no, amiga no. ¿No estuvo contigo a las cuatro y media de la mañana anoche? Anoche no, no. Bueno, bueno, estás perdiendo, 1 a 0. Bueno, muchas gracias, Troche, prepárate para bailar, por favor. Macarena también, ¿todo bien con Hugo, no? ¿Sigue, sigue el noviazgo ya? Bueno, todavía sigue el noviazgo, bueno. Señoras y señores, se preparan para bailar los chicos, atención, por favor. Troche y Macarena tienen que presentar el reggaetón. Atención, jurado, a ver si lo salvan o no esta noche, por favor, chicos. Comenzamos esto en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Golos! 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 ¡Golos!